Bienvenidos un día más a Maral Direct y primer vídeo del día, muchachos, esto lo estoy grabando el domingo, ¿por qué? Porque estoy reaccionando todo en Twitch, toda la FMS, jornada 3, con los minutos de presentación aquí, con la people de Twitch Si quieres unirte y llegar a los 15.000 seguidores, únete, únete papá, estoy con Jess, con RealWonga, con Sebas, con Quad, con Demon Joder, con Vicioso, con Pons y con muchísimas más, muchachos, así que si quieres unirte, venite, venite para acá Y vamos con los minutos de presentación de la FMS Internacional Jornada 3 de Ciudad de México del canal de Urban Rostro Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Sin mi carita y después de esto vamos a darle durísimo a la batalla, se viene un directo muy bueno y que empiece la magia Ya no sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Vamos, 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 que empiece la magia Dale, dale Perry Suenalo Como Como Yo sé que quieren conocer a los participantes Perkofu, por supuesto Dale, dale Perry Lo quiero ver todo Haciendo lo que saben hacer Como con mi tío Vale, vamos Quiero que recibamos con mucho respeto y mucho cariño al rey del flow valenciano RC Hoy está aquí en Ciudad de México buscando la revancha Él también quiere ser el número uno Complicado enfrentamiento contra Stuart Viene por un gran lugar en la final internacional Así que Demos de un ruido fuerte a mi hermano RC Llega Madre mía, ahora que pienso Son 8 participantes 16 minutos de presentación ¿Hay mano arriba o qué? Quiero esa vibra a toda mi gente RC C L Fáquen Cállate Y le hay A A A A En 3, en 2, en 1 Tiempo Nadie fluye como yo en los ritmos Tengo todo el mecanismo Tranquilo que sueno distinto Que la base yo la pinto Que hago un hipnotismo Rizo el rizo Tranquilo que les pongo mirando a la meca Yo tengo los mecanismos Soy distinto al resto Los grupos de la de Fresco Tranquilo que yo soy modesto Que tengo el estilo Mítico es con los grupos frescos Tranquilo no tengo ni un paretesco Tranquilo que lo merezco ¿Ves? Los rappers Yo me crezco ¡Ey yo! Tengo el destello de este yo Que la atropelló Tranquilo contra mi se estrelló Maldito toy Sé quién soy Qué triste que te viste hoy Yo voy conduciendo dentro de mis Rolls Royce Digo fact toys Yo sé quién soy Soy factony Te digo homie Te dejo como Obi-Wan Kenobi No vi raperos que me dejen inmóvil Cabrón Mira como yo la meto Como Kobe o Lebrón Oh shit Yo la meto como BF En el distrito cabrón Yo ya me siento el jefe Oh shit Levantarme todas las manos Que RC es valenciano Pero se siente mexicano Bueno Tirando un poquito de cachismo al final Pero Ruido, ruido, ruido Un poquito de cachismo Más gusto el minuto de presentación de RC Not bad baby Let's do it ¿Cómo? Déjate querer Déjate querer RC ¿Cómo? Posado México Vámonos RC Flow Seguimos con Directamente Desde la paternal en Buenos Aires MKS papá Actual subcampeón de FMS Argentina MKS Un MC que se mantiene vigente en la escena Estrict Tanto a nivel nacional como internacional Buscando también su lugar en la gran final ¿Quiere un ruido fuerte? ¿Para quién? Para mi hermano MKS Estefanía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Dice Suena todo Madre mía ¿Esos cartoncillos X en el perro? Dale ¿Cómo? Tan adelante Y tan frustrante Lo que cuenta Me siento un comandante Sé que tengo una vida Todo por delante Lo que voy a hacer Cuando siento constante Me parecía Que todos me brillan Como insignificante Y ahora cuando me subo al escenario Méteme Porque me convertir Un pequeño gigante Tengo El tiro que suelto Cuando quiero soltar Si se pone a volar Yo soy MKS Se lo sabe La gente y la gente Se pone a gritar Nadie me quería Porque sabía Que era malo en su memoria Y el malo demostró Que puede ser de lo bueno Y ahora hago historia Que le jodan Que le jodan A todos los huevos Que saben muy bien Que son loro Y yo no voy por la calle Con ganó mi cadena Ni de oro No quiero ni bronce Ni plata Quiero mostrarle A la gente Que soy de la paternal Hasta que mate los ratas Fight the shit El país está primero México me pone la corona Y saben que cuando te clavo La rima Lo hago ¿Por qué no de que tu chico Que soy un pionero? Fact the shit A todo eso Que se cree en rapero Que cuando se para Delante mío El jurado de puta Que pone un cero ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Llama! ¡Llama! ¡Pone esa mano arriba! Nada El día que me muera Que me entierre Ni que ponga un rap de fondo Porque hasta que se me pare El corazón Voy a reventar el bombo ¡Vale! Bien, 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 bien Ruido, 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 ruido En una parte de su minuto de presentación Como que se ha quedado así como Pero bueno, no va, TMKS, no va. Y seguimos. RC, EBKS y sigue la fiesta, cabrón. Maralf, la gente grita Maralf. Pero si no estoy ahí, ¿cómo me quieren? A continuación… Tremendo, loco. El campeón del pueblo en España. El señor de la polémica. Mister. Hoy buscará hacer historia en esta clasificatoria de FMS Internacional. Yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando. Por supuesto. Un río fuerte para Mister Ego. Dale, Mister Ego. What up, ¿cómo están? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con esa mano en el aire. En 3, 2, 1. Me ha venido de sorpresa, pero este no insultaba. Porque devuelvo en el cargo, el disco no deja nada. Mister Ego, ¿a quién coño insultabas? Ah, tráiganme una chela y déjense de pendejada. ¡Oh! Yo traigo ritmo perfecto, visto de macho. ¿Han visto cómo pongo los parches? Me da igual, argentinas o chilenas. Si me ponen una chilena, toma buena de Lugo Sánchez. ¡Oh! Son estilos, tú los puedes ver, paquete. ¿Han visto? ¡Súbelo, súbelo! Todos los sentidos, los paquetes. Y esto no es K-Hope, yo les enseño el control de mi machete. ¡Oh! Bro, pierda escena, hombre. M-R-Puntuego. Siempre ha sido lo que... ¡Chumbo, chumbo, chumbo! Yo no estudio a mis rivales, yo flío los horizontes. ¡Uh! Bueno. Lo que quieran, neno. Sí. Otra vez que vuelve, M-R-Puntuego. Como decís vosotros, yo no soy inaventable. Yo no iba a descender. Siquen a su puta madre. ¡Ajále! Bueno, Mr. Ego para mí, de los tres minutos que ha salido, el que menos nivel ha tenido. Pero ahora sí, se le ve cebado. Vamos a ver, perro. Ah, control machete, es un grupo de mexicanos. La concha de su madre. Entonces, a lo mejor no ha sido tan malo. Claro, machete, digo, pensé que era por los indios apaches, que digo, no sé. Yo lo he flasheado todo en mi memoria, ¿sabes? Desde San Ramón, Chile. ¡Chile! Se quedó con el tercer lugar de FMS. Se viene Nitro. Y nuevamente viene con hambre de victoria. Un clásico también ya del freestyle. Quiero un río fuerte para mi hermano. Nitro. A ver, Nitro, que en la calle de Barcelona estuvo muy, muy bien. En Estelar, ¿sabes que pierde algo de nivel? Vamos a ver ese minutito de presentación. Tres, dos, uno, tiempo. Veo demasiada gente, encuentro bacán que valoren el estilo. Vamos a rapear los Panamá, tranquilo. Yo no soy el favorito ni el más querido. Pero soy el único que mantiene el hip hop vivo. Bueno. Si me corta lo vamos a hacer, me corono. Le juro que hoy día yo me quedo en el trono. En la FMS me siento como el lobo. Porque yo vine pa' partirle su madre a todos. Así es que yo voy cuando lo hago. Tengo el estilo, perdón, si suena pesado. Hoy día voy a matar a cualquier marica. MKS prepara el culo, ni puesto nadie me lo quita. Y los disparos de Ozórico como enfotados. Pa' sonar callejero, pa' que me tabullan mi hermano. Esta es la competencia entre el reconocimiento y el conocimiento y diferencia. Pa' que lo sepan los rapeos. La mano arriba mira como es que yo lo creo. Me encanta México, su gente y también su jerga. Vengo desde Chile para pasarme de verga. Vamos. Vamos, por el momento el mejor minuto de presentación para mí es el DRC. Cuidado, eh. Cuidado, que DRC parece que tiene puestas las pilas. Vamos, ¿quién queda? Queda Teorema. Queda... Joder, me ha dado todo el laje en la mente. Continuación, un verdadero king de las plazas. El king. Pote. Ha estado sembrando terror en cada plaza, en cada batalla callejera de nuestro país. Potencia. Desfilando para un nivel internacional. Habla de haber con potencia, que yo no tengo mucha fe a pote, eh. Cuidado, eh. Que he oído fuerte para mi hermano. Se puede venir. ¡Uh! Madre mía, tremendo outfit, perro. Tres, dos, uno. Me gusta el pote. Aquí me tienen otra vez, poniendo los pies, más firmes que la firma de cualquier. No vine por contrato, yo vine a dar maltrato. Sí. Y hacer ver como un gato, el que se siente león esta vez. No me sé nada de las reglas. Y si me las sé, yo vine para romperlas. Bueno. Yo no vine para verle el cerebro a quien lo tenga. Yo vine para verselo y si no lo tiene, que se lo venda. Voy a quitarle la venda. Yo no vine a ver que cabrón, ¿quién es quien reprenda? Yo no vine a verle y no darle la prenda. Yo vine a ver quién se prende y quién me prenda. O quién me peorga la puta sorpresa. Mano arriba. Presa, pensando como cazador. ¿Qué? Un avión caza, cayendo hacia tu casa. Hoy salí de casa con un francotirador. Fui. Tengo demasiado, tengo la solución. Sí. Me quitan el beat, pero regreso con más pasión. Sí. Esto del hip hop, no lo hacen la ropa. Te lo dice mi boca, se hace de corazón. Vale, Potencia. Potencia bastante bien, eh. Cuidado, eh. Cuidado que Potencia puede estar incremísima, loco. Potencia puede estar en un nivel muy bueno. Gritando el público, Potencia. Ahora, un clásico del freestyle mexicano. Le subo, le subo, le subo. Con uno de los flows más picantes, más escurridizos o resistentes. ¿Quién, papá? ¿Qué decir de su doble tempo? Dímelo. R, 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 R. ¿Ustedes saben de quién hablo? Por supuesto, papá. Corre, C... ¡Buena! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, los seguidores! ¡Vamos, los seguidores! Yeah, 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 yeah. Cuando su cuello, bello. Ellos saben cómo es que se lo arranco. Todos los sellos. Ellos saben que improviso desde la falta. Yo no soy bello, bello. Están improvisando los agos hardcore. Con muero el cabello de ellos de cerco y ya está el jurado. Todo lo que hago son médricas, son médricas. En serio que les voy a arrancar la vértebra, tú checala. Espero que nadie de ellos venga de despotar. En el Pepsi Center se metieron contra Pepsi Man. Oye, bro, esto es ficción. Vamos a hacer un público con educación. Vamos a gritar las métricas y hasta los boys del Argento, del chileno, también del español. Aquí se trata para ver quién merece ese. Ellos saben que se oponen y gritan SOS. Les vamos a dar lo que ustedes merecen. Qué honor, ya te extrañaba, FMS. Bueno, entonces, ¿cómo sabes cómo te pongo el flow? Ellos saben que si quieren tengo demasiado tipo de estilo y dicción. Mau ya no es nada porque se retiró. Tranquilos que México tiene R y defiende el cantor. Esa última no la he pillado, perro. Ruido fuerte para el señor Feditro, ERC. Tremendo, eh. Tremendo ERC. Me ha gustado más el minuto de presentación de este ERC que el otro ERC, que por el momento era su mejor minuto para mí. Seguimos. Seguimos, papá. Seguimos. Directamente. ¿De dónde? Desde Coronda, Santa Fe, Argentina. Estuar, papá. Estuar, duro. Arturo. Con más ingenio. ¿Se viene o qué vaina? Hispanoparlante. Dale, 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 dale. Ustedes saben… Tengo muchísimas ganas de Stuart, eh. Cuidado, eh. Poner la mano arriba. Tengo muchísimas ganas de ver a Stuart de la Internacional. Quiero un ruido fuerte para este freestyler… ¡Stuart! ¡Dile! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Stuart! Mano arriba. ¡Stuart! ¡Stuart! En tres… ¡Ya! ¡Tiempo! Minuto de presentación, ya parece aburrido. Si yo ya vine a México, ya me hice amigo. ¿Sabes qué me dicen? Es tú que me llama Ramiro. Entonces este minuto pierde todo el sentido. ¡Oh! Aún así lo hago para la gente, porque si agarro el micro siempre sueno elegante. Abro mi corazón, algo para contarte. Mis rimas son malas, porque matan al instante. ¡Pum! No, no van a ganarme, y mucho menos si alguien intenta enjaularme. Aunque mejor intentarlo, pa' que quedarse tarde. Este ratón asusta a la selva, no al elefante. ¡Uh! Y dame más skill. Si sueno, te vuelvo a ganar, mi país. ¡Oh! Sabe que no hay manas que decir. Si Argentina va a la guerra, sería el primer misil. ¡Uh! Una más me voy. ¡Sí! Ahora lo saludo y de tono al toro. ¡Mano arriba! Pintando las paredes, apagaría el micro. La gracia para ustedes. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¿Qué es el ruido para Stuart Vigente? Luego seguido del RC Español para mí, ¿eh, muchachos? No sé cómo lo veis vosotros, pero que siga la magia, papá. Que siga la magia, hostia. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Teorema. Teorema. Y ya está, ¿no? Vamos con el actual campeón de FMS Chile. Teorema, papá. Sí, de renombre internacional. Mediatry, Teorema, de Pitágoras, perro. Un río fuerte para mi hermano, Teorema. Yo, 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 yo. ¿Cómo es? La mano al aire. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tres. Yo, yo. Tiempo. Tiempo, atento, porque al micrófono llegó el vampiro. Sueño despierto, duermo tranquilo. Camino sobre el giro del cuchillo. En esta vida para mí nada ha sido sencillo. Y no le voy a tirar al potencia. Voy a escupir versos desde mi subconciencia. En el escenario soy la santa presencia. El dominador de la pérdida ciencia. Mis rimas se dicen, nunca se piensan. Mis rimas son cicatrices que en el alma abierta. Abrí las ventanas, también abrí las puertas. El mundo lo sepa, Teorema está devuelta. ¡Oh! Soy la leyenda viva, la profecía escrita en la tabla del escriba. No interesa ni que lo diga. Mi energía supera todas las expectativas. Propilas estadísticas, los números no existen. Mi pueblo está fuerte, todavía resiste. Joder, qué cebado, perro. Lucho por ser libre, disparo mesónico, tengo grueso calibre. Este es el migre y este es de sable. El samurai del mig lo tomo como un sable. Desde aquí me hicieron el bendecido con el público de México y yo estoy agradecido. ¡Dale! ¡Hustia! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido para la leyenda! ¡Teorema! ¡What the fuck! ¡Joder! Cómo muy bueno Teorema. Cuidado que vuelve con todo en teo, el cachetino. Ya no queda el mal, ¿no? No, ya no queda el mal, perro. Pues nada, muchachos. Hasta aquí el primer vídeo de los minutos de presentación. RC Mexicano y Torema, para mí, están disputando el primer puesto. Algo más Torema, segundo RC Mexicano y el tercero RC Español. Muchachos, para vosotros, dejadme en los comentarios. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación a este siguiente vídeo. ¡No!